Un día importante en donde intentamos reflejar en materia económica y financiera de la provincia en el presupuesto de gastos y recursos cuáles van a ser las principales políticas a donde apunta el gobierno. Creo que quedó muy claro en función de la mirada financiera que le ponemos a las políticas públicas que nuestro eje primero siempre sigue siendo el equilibrio fiscal. Es imposible entender la administración de un Estado si el Estado gasta más de lo que tiene. En segundo término, con el equilibrio fiscal como base, lograr avanzar en políticas de seguridad pública. Lamentablemente el año pasado y el anteaño fueron los años más violentos en la provincia de Santa Fe y Santa Fe fue la provincia más violenta de la República Argentina. Este año estamos por debajo de la media a nivel nacional, lo cual marca que el eje de las políticas públicas fue correcto, aunque falta muchísimo todavía por avanzar. El segundo término tiene que ver con la obra pública, un presupuesto que en todas las áreas, por supuesto en el Ministerio de Obras Públicas, pero también en lo que es la unidad ejecutora que tiene grandes obras, fundamentalmente, que tienen que ver con la política carcelaria y la política policial de infraestructura, más la obra pública que ejecutan diferentes ministerios, obras públicas menores que ejecutan, vamos a estar superando los 1.200 millones de dólares. Les puedo asegurar que no hay provincia en este momento que esté ejecutando eso con fondos propios. La tercera base de todo esto tiene que ver con el fortalecimiento del sistema educativo, con el mejoramiento de la infraestructura escolar, pero fundamentalmente teniendo a los chicos en las escuelas, estudiando. En este sentido quiero destacar esto. Es muy importante para nosotros que los chicos sigan estando en las escuelas, aprendiendo, porque lamentablemente hasta mitad de año y los 40 años de democracia para atrás, la discusión con los gremios era con paro y con los chicos en sus casas. Hoy hubo un avance de eso y lo valoramos, por más que indudablemente hay una tirantez permanente, que hoy los chicos estén en las escuelas. Y por supuesto, el fortalecimiento del sistema productivo de la provincia de Santa Fe, y en esto tiene que ver con obras públicas fundamentales, gasoductos, pero también tiene que ver con infraestructura productiva, como energía eléctrica, como políticas de caminos de la ruralidad, que apuntan a fortalecer para poder sacar la producción y también llegar a las escuelas. Así que ese rumbo que estamos tomando entendemos que es el que va a sacar a Santa Fe adelante.